en este video voy a probar que tal funciona un ibike con una bateria de plomo acido de estas antiguas de las que pesan un monton pero no me refiero a estas de coche porque la verdad que pesa mucho y no son practicas pesa mas que la bicicleta entera aunque puede funcionar como estamos viendo asi que la que vamos a ver son estas pequeñas a 12 voltios que vienen selladas las puedes poner en horizontal o vertical y que es una opcion si no te llega el presupuesto para comprar una bateria de litio o tienes una o varias de estas por casa como es mi caso y quieres aprovecharlas para tu bicicleta muchos estareis pensando bueno como va a funcionar la bicicleta si practicamente no hay motores de bikes a 12 voltios la mayoria como minimo funcionan a 24 o 36 voltios y aqui entra en escena este aparato que es como una etapa de potencia un convertidor de tension que ya lo comente en un video anterior este es un controlador siempre respetando las polaridades positivo o negativo que lo señala al lado de cada borna en la entrada que pone in tengo 13,2 voltios y en la salida 56 voltios y apretando o aflojando este tornillo que esta al lado de la salida damos mas tension y se pone a 60 voltios o si lo aflojamos disminuye cada vuelta de este tornillo son 4 voltios al alza o a la baja dependiendo de si lo aflojas o lo aprietas en el video anterior lo use mas bien para aumentar la potencia y velocidad a costa de evidentemente un mayor consumo de bateria y forzando tambien un poco la electronica y todos estos riesgos ya lo explique en el video anterior en este video lo voy a usar mas que para aumentar el rendimiento mas bien para elevar la tension a una tension de funcionamiento porque la bateria no llega el controlador no funcionaria en mi caso a 12 voltios ni siquiera a 24 voltios con este tornillo central regulamos los amperios yo lo pongo al maximo y esto hara que gaste mas bateria tambien se calentara mas el convertidor pero asi muestro que tal desempeño tiene con el motor de mi ebike desde este tornillo regulamos la tension minima de trabajo de la bateria es decir que si baja la tension mucho para no degradar la bateria lo que hace es desconectar el convertidor y esta regulacion conviene hacerla con la bateria conectada y ver en que momento se enciende esta lucecita roja que desconecta la corriente asi que una vez que se encienda le damos unas vueltas aflojando y ya creamos un margen de tension para que funcione es como un bms de los que suelen llevar las baterias de litio estas baterias tienen una salida a 12 voltios cargadas a tope dan algo mas de 13 voltios y estas dos son capaces de entregar 9 amperios hora las hay mas potentes menos potentes pero si vas a poner dos o mas baterias lo mejor es que funcionen a los mismos amperios para que descarguen por igual se puede conectar en paralelo y asi sumariamos los amperios pero no la tension es decir que tendriamos 12 voltios pero el doble de amperios esta bateria no muestra el amperaje maximo de descarga pero suponiendo que son por ejemplo 10 amperios por poner un numero redondo y lo conectamos en paralelo tendriamos 12 voltios y 20 amperios que multiplicados entre si darian 240 vatios de potencia si lo conectamos en serie no sumamos los amperios pero si las tensiones que llegarian a unos 24 voltios y tendriamos 10 amperios que si lo multiplicamos por 24 voltios dan 240 vatios es decir la misma potencia que en paralelo asi que yo recomiendo ponerlas en serie porque ponerlas en paralelo va a hacer que la bateria con mas tension cargue la que tiene menos hasta que ambas tensiones se estabilicen y eso hace que se degrade la bateria antes y en este caso la bateria de la derecha cargaria la de la izquierda que tiene menos tension. yo iba a poner una tercera bateria de las que tengo por casa pero esta muerta no hay forma ni dandole al boton repair del cargador que supuestamente puede revivir pero ya sin tension entre las bornas poco se puede hacer. una de estas baterias pesa aproximadamente 3 kilos la del coche del comienzo del video pesaba 12 kilos asi que estas pequeñas con bridas y un par de tornillos es mas que suficiente para sujetarlas. ademas las puedes poner asi dobladas que no pasa nada no se va a derramar liquido ni nada al convertidor le pongo este plastico usando los 4 palitos que trae el kit y asi hago una zona de exclusion de cables porque se calienta y asi mantengo la funda y todo un poco mas alejado aqui arriba le he puesto un voltimetro a la bateria y el display del controlador ya me dice la tension y los vatios a los que trabaja el motor y lo interesante del convertidor es que con una tension de entrada insuficiente que jamas funcionaria esta ebike a 25 voltios hace que funcione llegando casi a 900 vatios de potencia este tipo de configuracion con dos baterias de 12 voltios esta bien para un motor de 250-350 vatios porque este motor que es de 1500 vatios con estas baterias al acelerar se viene abajo la tension porque el convertidor le pide amperios y la bateria no es capaz de suministrarlos aun asi he podido hacer 10 kilometros intentando no acelerar mucho y en primera velocidad. El convertidor tiene una salida ajustable de 12 a 90 voltios no podemos disminuir la tension de entrada siempre aumentarla la tension de entrada puede oscilar desde los 10 voltios hasta los 60 voltios la potencia anunciada es de 1800 vatios aunque yo lo mas que le he sacado son unos 1000 vatios a este convertidor asi que si le pones solo una bateria de 12 voltios si aceleras y hay una caida de tension por consumo hasta llegar a los 10 voltios en la entrada el convertidor se apaga y se vuelve a encender cuando llegue de nuevo a los 12 voltios y por este motivo es por el que me ha dado mejor resultado estas dos pequeñas baterias en serie que la bateria del coche que a pesar de tener muchos amperios y tal cuando aceleraba bajaba a 10 voltios y se apagaba el convertidor. Un punto negativo es que con esto puesto no funciona la frenada regenerativa porque no permite el paso de corriente a la bateria de todas formas en baterias de plomo es totalmente desaconsejable la frenada regenerativa otro punto negativo tambien es que va a gastar mas bateria si quieres mas potencia tendras mas consumo como es logico para cargar las baterias quitamos el cablecito que las une en serie y la cargo de una en una y yo he comprado un cargador para baterias que vale para el coche tambien o estas pequeñas y es un cargador de estos llamados inteligentes que te dice la carga restante que le queda y suministra una intensidad de carga acorde con la capacidad de la bateria y cuando llega al 100% deja de cargar automaticamente es importante en este tipo de baterias de plomo que la carga llegue al 100% vamos que no la quites a mitad de carga y cargala siempre a tope asi que es una buena opcion barata sobre todo y no solo sirve para aplicar y conseguir mas potencia sino para subir la tension de las baterias que no llegan aunque evidentemente donde se ponga una buena bateria de litio con potencia y la tension correcta que se quiten las baterias de plomo y convertidores bueno pues hasta aqui el video comenta que os parece este tipo de contenido para subir de vez en cuando algun video asi y nos vemos hasta un proximo video